Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Syscoin, lo tenemos positivo, subiendo un 5,74, en este momento estamos en 0,55,08 dólares, estamos en dólares. Bien, el valor ha venido a testear la media móvil que tenemos diaria y bueno, ha sido un poco rechazado, de hecho el volumen está entrando, no podemos decir que no, está entrando el volumen en este momento, en Binance tenemos un volumen de 27 millones, 27 casi 28 millones, está entrando el volumen y ha venido a testear la media móvil, no ha tenido la fuerza suficiente para superarla, de momento es pronto, veremos si mañana es capaz de superarla, de hecho los indicadores nos marcan direccionalidad alcista, el ADX refuerza la tendencia del momentum, es cierto que el ADX no tiene nada de fuerza, nos falta fuerza para continuar ese ascenso que hemos empezado, esperemos que el volumen lo siga empujando y vengamos a testear esas zonas que el valor debería haber testeado, no hemos perdido, el nivel de tendencia alcista era lo más preocupante, era lo más importante, este día hicimos un punto de inflexión, muy probablemente fue el 23 de abril, el 23 de abril hicimos el punto de inflexión y parece ser que vamos a tener tiempo todavía de superar la media móvil y el indicador va a tener tiempo de desarrollarse, muy probablemente, muy probablemente lleguemos a esa altura de los 71 céntimos de dólar, esto es lo que parece que puede ser en los próximos días, la próxima semana estemos por encima de esos precios, testeando la zona alta del canal alcista que tenemos, en 4 horas está positivo, indica que vamos a seguir subiendo, de hecho tenemos aquí una vela de ida y vuelta, y parece ser que vamos a seguir emprendiendo esa senda alcista, el único inconveniente que tenemos que la DX no tiene fuerza en diario, sí en 4 horas, esperemos que se siga incrementando el volumen y nos aguante el precio y nos lleve a un mayor nivel, vayamos a ver la noticia que nos han puesto aquí, dicen que Pegasus, DEX, ya lo están preparando para llevarlo al próximo nivel, fantástico, pues esto es la noticia de hoy, que todo el mundo estaba esperando, y a ver si realmente nos lleva a este próximo nivel, tenemos aquí 7.436 direcciones, hemos encontrado en Cisco IT Platform, y bueno, en la plataforma CryptoID, Cisco en Blockchain, Ether Explorer, tenemos 73.785 direcciones o holders, bueno, la cartera está distribuida de esta manera, y la gran mayoría, no, el 100% de la cartera son 73.785 holders, es así. Bien, está todo dicho de Cisco, el número de seguidores de Twitter es lo único que nos ha hecho falta, ¿no? Bueno, nos ha hecho falta el número de seguidores de Twitter, pero bueno, a ver si nos lo puede... Cisco, vamos a ver... 158.400 en Cisco, ese es el número de seguidores de Twitter, es lo que nos hacía falta, ya lo tenemos ahí. Bueno, el valor está positivo, menos mal, ya es la hora que empezamos esa subida, ese ascenso a la gloria que estábamos deseando. Lo iremos siguiendo, de momento está todo dicho, esperemos que siga esa senda altista, esperemos que el flujo de dinero siga entrando, y nos mande a las alturas deseadas a testear ese nivel que deberíamos haber testeado y lo hemos dejado para más tarde. Venga, os deseo suerte con las inversiones y nada, nos vamos viendo y si te hago...